Bueno, trabajar con Cristian para mí fue muy fácil porque es un... Él y su familia, hablo de su familia porque como es muy joven, tiene que estar con su madre de alguna manera, con su arrope, su equipo de trabajo muy familiar. Y fue muy bonito porque son disciplinados, son personas, artistas todos, la madre canta, el padre es músico, él es músico y es cantante. Entonces el proceso fue muy fácil porque cuando alguien siente la música en el corazón a nivel letra, a nivel musical y conectan, pues el proceso se vuelve muy rápido. No hubo de que oye, que aquí, pues a ver si la canción me queda, me gusta, el tono. Fue todo, lo sentí, lo digerí y lo grabé. Y luego de ahí ya el proceso del video que fue muy divertido, muy humano. Me acuerdo que tuvimos la oportunidad de llevar yo a mis hijos, él llevar a su mamá, Cristian llevar a su mamá. Entonces hubo una convivencia muy amorosa, muy familiar y muy del alma. Entonces fue un proceso muy, en mi caso, una experiencia muy bonita y que me gusta compartirla con el público porque además se ve en el video, se siente. No por algo el video está sobrepasando los 20 millones de views en YouTube. Creo que eso tiene que ver con el alma que le pusimos los dos al entregarnos por completo a la canción de solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!